Vamos a la siguiente presentación y junto con Rodrigo Yohanón vamos a presentar un proyecto que desarrollamos como Universidad de Chile en el contexto de dirección de fraude, en este caso particular, fraude en seguro automotriz, pero también vamos a hablar sobre cómo usar esa metodología en general. Les dejo ahora con Rodrigo que va a dar una introducción al fenómeno en sí que estudiamos y después voy a hablar un poco de los modelos. ¿Está funcionando? Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo les quería contar, o sea, primero la agenda, va a ser la caracterización del problema y hoy les voy a hacer un poco la introducción de por qué las compañías de seguro llegaron al fraude. Un poco de historia. En el año 2010, después del terremoto, que era el problema número uno de las compañías de seguro en Chile, las compañías habían decidido formar una empresa de apoyo al giro como Red Bank, los bancos, para que los ayudara a investigar a disminuir la tasa de robo, encontrar más autos y para disminuir el fraude en seguro. Esos eran los dos temas principales. Para esto, estas 11 compañías se juntaron, crearon la empresa y armaron esto. Esto bajo el alero de la Asociación de Aseguradores de Chile. La Asociación de Aseguradores de Chile existe desde hace más de 116 años y tiene la misión de apoyar a las compañías de seguro. El robo en Chile. ¿Para qué se roba? Generalmente, para desarmado, para repuestos, clonación o gemelero, exportación y para otro uso. Desde que partimos, en el fondo para atacar cada una de estas áreas, hemos tomado distintas acciones. Para el desarmado y repuesto, que se debe a los altos costos y escasez de repuestos en Chile, en los últimos años lo hemos tomado haciendo estudios a través de la prensa, que son de, como decía Roberto al principio, comparando los precios, haciendo con un IPC de repuestos. Comparamos los precios de repuestos en Chile versus Estados Unidos y versus el costo del auto. En la clonación de gemelero, y en el fondo la clonación de autos son cuando tú te robas un auto y le quitas la patente a uno que ya circula. Esa es la clonación más básica. La clonación más avanzada, en cuanto a todo un auto, el BIN, que es el número identificador, se lo borras y le pones otro. Entonces circulan en el fondo dos autos que son idénticos o uno lo hace desaparecer y circula otro. Y además existe otro tipo de gemelero que se usa para el lado de dinero. Que tú compras un auto nuevo, no lo inscribes, y un auto que fue destruido o te lo robaste, ocupa los papeles de ese auto para circular. Entonces justifican la compra de un bien a menor precio. Después, para el tema de la exportación, están los vehículos que se van a Bolivia. En nuestra experiencia, en los años que llevamos funcionando, nos tocó la devolución de 250 vehículos en el año 2013, producto de una masificación de inscripción en Bolivia, porque ellos necesitaban que les pagaran el impuesto de internación. En ese frente, Bolivia se inscribieron 150.000 autos, de los cuales se detectaron 5.000 autos robados a estileno. De esos se lograron capturar 1.500, se devolvieron 500, y de esos 150 eran asegurados. Y llegaron a Chile. En el fondo, de los 1.500, 1.000 siguen circulando en Bolivia, nadie sabe dónde están. Y, para otros usos, que sería otro tipo de ilícito o fiesta, en este caso, son los autos que se roban un fin de semana, lo usan y lo dejan botado. Eso aparece casi en el 100% de los casos. Esto es un poco lo que ha pasado en el robo de autos en Chile. Quise ponerle indicador que es el robo de cada 100.000 vehículos. Y estoy comparando acá los vehículos asegurados con el total país. Los vehículos asegurados en Chile son prácticamente un tercio, que tienen cobertura de robo. Porque existe el seguro de responsabilidad civil, que en el fondo le paga al tercero. Está el seguro que es obligatorio para todos los tilenos, el cual no se considera acá, que en el fondo es el seguro de accidentes personales, que cubre a las personas que van en el vehículo en un minuto de accidente. O a la que atropella, en su defecto. Si ven aquí la evolución, desde el año 2010 que partió la empresa, la tasa, el crecimiento del robo en el país, el neto, en un 51,8% aumentó el robo de vehículos asegurados. A nivel país un 27%. Los robos de vehículos asegurados son aproximadamente un 20% del total del país. Es una muestra bien sesgada porque generalmente son vehículos con crédito leasing que tienen la obligación y gente que se asegura porque quiere defender de alguna forma su patrimonio. Para llegar a estos resultados, lo que nosotros hemos logrado en los últimos años, logramos la promulgación de una ley que aumentaba las penas del robo y receptación de vehículos. ¿Por qué? Porque en el fondo, para demostrar el robo de un vehículo en Chile, tú tienes que demostrar toda la cadena que la persona que tú encontraste en el autorrobado fue la que se lo robó. Y, en el fondo, tener todo un seguimiento. Si tú encuentras a alguien arriba de un autorrobado, es solamente receptación. Las penas de receptación eran 60 días. Eso, obviamente, después de la tercera vez, porque tiene que haber una especie de recurrencia, la persona, para que exista pena efectiva. Después de esto, o sea, logramos que eso, a través de la Subsecretaría de Presión del Delito, con el apoyo de ello, que se llevara esa pena a tres años y un día. La pena mínima, por receptación. También, dentro del tiempo que llevamos funcionando, gracias a eso logramos tres condenas de penas efectivas. Fueron de 30 días, 60 días, penas muy bajas. Y, generalmente, las personas que se quedaron presas tenían un historial de 150 delitos más en su haber. En cuanto al fraude y seguro de estil, desde el 2010 a la FESTA, lo que hemos visto respecto al fraude es, más que nada, entender en qué parte de cómo funciona un seguro se ve. Además del trabajo que hicimos con Richard. Eso fue el año 2014, si no me equivoco. Entonces, cómo funciona un seguro, existe primero la denuncia, después la orden de reparación e indemnización y el pago. Aquí estamos siempre hablando de daño. En el caso de robo no hay reparación, pero aplica solo la indemnización. Entonces, en cuanto a la denuncia, lo que hay que poner ojo es si el siniestro es cercano a la fecha de siniestro o de vencimiento de la póliza. En el fondo, si cuando tú contratas un seguro y te llega alguien al otro día, oye, me he robado en el auto. Es raro. Y, además, no hay inspección. Entonces, probablemente sea un bien que no existe, etc. Lo otro que puede ser es, hoy día no aplica, pero antes era, si la denuncia en carabineros era muy tarde. Lo otro, todo esto se detectaba de manera manual o por la expertise de los liquidadores. Si tú venías con la denuncia el día de lunes, bueno, el fondo fue el fin de semana y el fondo puede haber sido producto de alcohol o lo que fuera. O sea, no hemos topado con casos de personas que vienen a denunciar, que le robaron el auto y los tocaron entrando a su casa. Un fin de semana, lo cual, curioso. Y, con respecto al pago, lo que nos importa ahí es cuando la persona, que puede ser tercero asegurado, o sea, lo que levanta, entre comillas, una alerta, es decir, la persona decide recibir la plata y no reparar el auto. Eso llama la atención. Estos son un poco el contexto de cómo está el parque, o sea, los seguros ventiles al año 2016. Contamos con un parque de casi 5 millones de autos. Estos son los que pagan el premio de circulación. Según el registro civil, son 7 millones de autos. El número de vehículos asegurados es aproximadamente un tercio del parque total. El número de siniestros, o sea, de denuncias de siniestros del año 2016 asciende a casi los 600.000. Y el costo de los siniestros, el año 2016, ascendió a los 652 millones de dólares. El número de robos, que es un poco lo que vemos nosotros como Departamento de Estadística de Robo Vehículo, casi a los 9.200 robos, lo que son aproximadamente, en costo para la industria, como 70 millones de dólares, más o menos. Y en cuanto al fraude, existe un consenso internacional que entre el 5 y el 10% de los siniestros en las compañías de seguros son fraude. Por lo tanto, aproximadamente serían unos 30 millones de dólares. Al fondo, a lo que estamos apuntando, lo que hacemos con Reister y estamos trabajando en adelante. En España, el crecimiento del fraude producto de la crisis es muy fuerte. En España, ellos no tienen problemas con el robo. El robo de esto, con respecto al parque automotor, que en España son 30 millones de autos, o sea, el auto más grande, ellos están todos asegurados, porque el seguro obligatorio allá, incluye responsabilidad civil y el seguro de accidentes personales. Y en el año 2012, producto de la crisis, hubo un crecimiento de las denuncias fraudulentas. Bueno, esto un poco, y les voy a mostrar un video, perdón. Simulando golpes por parte de terceros que no existen, engordando y inventando lesiones, así como en España van tratando de recuperar plata. Acá en Chile también pasa lo mismo, nosotros tenemos una, nos está pasando, nosotros hoy día nos estamos dedicando más al tema descriptivo. En cuanto a los robo, el aumento de robo de camionetas en el norte. Después de averiguar un poco y con la expertidad de algunos liquidadores, se da cuenta que son empresas que quebraron leasing, que les van a quitar los autos y los autos desaparecen. Es fácil hacer desaparecer un auto en la parte norte del país porque se lo llevan a Bolivia, no aparece nunca más. Es el momento de la figura. Y ahora les voy a dejar un pequeño video, si es que parte. Resulta muy difícil entender lo que está ocurriendo ahí abajo, en Rusia. Es lo que parece. peatones lanzándose contra los coches para simular un atropello. Tenemos que hacer una llamada. Sí, te pongo en las manos libres, ¿vale? Hemos visto unas imágenes de gente que se tiraba a los coches en Rusia. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Hay un motivo y es que el código civil ruso pues apoya en esos casos de accidentes a los peatones. Claro, nos ha sorprendido que sean los propios conductores los que graban en esos falsos atropellos, ¿no? Porque es una manera de asegurarse realmente de que si tienen algún tipo de estafa, pues ellos, con su cámara, pueden mostrar que no es cierto. El fenómeno se extiende. Esto es China. Un joven estafador que intenta simular un atropello acaba desenmascarado. Aunque podría ser peor. Este al final consigue lo que busca. La conductora despistada le pasa por encima. ¡Fueron, fueron, fueron, fueron! ¡Fueron, fueron! Bien. En Chile tenemos un problema con el fraude, pero todavía no es tan grave. Eso es Rusia y... ¿Cómo? No hay que mostrar este video. Por favor, no lo repitan. Dando ideas, ¿no? No, el fraude que tenemos aquí ya es caro. Rodrigo habla de un monto de 30 millones de dólares y al final lo pagamos todos nosotros, los que tenemos en seguro de auto. Quiere decir todos ustedes. Yo no tengo auto. Entonces, ese costo es relevante para cada uno y lo que vamos a mostrar ahora es un sistema que desarrollamos junto con Rodrigo, con la Asociación de Aseguradoras de Chile, que toma información del siniestro, lo analiza, lo contrasta con lo que encontró en el pasado el típico proceso del data mining para levantar una alerta. Entonces, voy a hablar brevemente de las variables. Temos aquí el año del vehículo. Obviamente, para cometer fraude es más atractivo un vehículo más nuevo que uno más antiguo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el porcentaje de fraude en los distintos casos. Esa fue una de las variables que tomamos en el modelo. La marca del vehículo, hay algunas marcas que son más propensas, otras menos propensas. Yo veo que están tomando fotos, Rodrigo, ¿podemos entregar el archivo? No hay ningún problema, lo podemos entregar después. Aquí hay algunas marcas que son más propensas, otras menos propensas. Y lo mismo hicimos para modelos, ¿se acuerdan de la Santa Fe? ¿Por qué fue importante en algún momento la Santa Fe? Porque entra en la maleta, entra muy bien un cajero automático. Y a eso vamos con el modelo. La idea aquí es encontrar, detectar un modus operandi. Entonces, siempre hay cierta explicación detrás de un fraude y al entender el porqué del fraude podemos alimentar el modelo con mejores variables. Entonces, el modelo en este caso fue una variable importante, pero lamentablemente para nosotros que desarrollamos modelos, ese modus operandi también cambia. Entonces, el siguiente desafío después de entender qué variable es importante es actualizarlo con el tiempo, porque el otro, el adversario, aprende también y mejora su modus operandi. robo es una de las variables o uno de los fenómenos importantes que queremos detectar en fraude. Está, por ejemplo, el robo, pero también el robo de accesorios dentro del auto o también un accidente. También puede ser un caso de fraude. Entonces, en todos esos casos, el dueño de la póliza manda un siniestro a una de las empresas aseguradoras y ahí la pregunta es si es correcto o no. Es un caso de fraude, sí o no. Y eso en data mining lo traducimos a un modelo de clasificación binaria. Entonces, yo recibo un siniestro que puede ser por robo, por accidente, por robo de accesorio del auto y siempre la pregunta es si es o no es fraude. Y esa problemática no la tenemos solamente en seguro de autos, también la tenemos en transacciones bancarias, en telecomunicación, entonces un poco la misma metodología que aplicamos acá. La edad del conductor es importante, nosotros, los jóvenes, los jóvenes tienen una mayor tasa de fraude, lamentablemente en la base de datos no tenemos la edad, entonces lo que hicimos aquí es una aproximación a través de RUT, cortamos en 13 millones, ¿quién tiene más de 13 millones? Ahí aproximadamente son los que tienen menos de 35 años, entonces a través de RUT aproximamos la edad del conductor, también encontramos una tasa diferente en esos dos tramos de edad y todo eso son variables que al final alimentan el modelo. Otra variable que fue bien importante acá son lo que llamamos aquí distancias, distancias en el tiempo, por ejemplo, distancia entre el siniestro y el aviso, el aviso en carabineros, por ejemplo, o entre firmar la póliza, inicio póliza y el siniestro, entonces aquí son varias esas distancias que indican algo y comentario en general, si uno quiere detectar fraude, lo que tiene que hacer en general es meterse a la mente del adversario, ¿qué haría yo si yo trataría de cometer un fraude? Posiblemente tomaría un seguro y el fraude lo hago poco después, ¿por qué pago 11 meses de seguro para después cometer un fraude? Si esa es mi intención, entonces la distancia en tiempo entre el inicio de la póliza y siniestro fue una variable importante, muchos casos de fraude ocurren poco después de iniciar la póliza, suena lógico, ¿no? Entonces, de nuevo, si uno quiere desarrollar un sistema de elección de fraude, hay que meterse en la mente del adversario. Y aquí hay otros. Aquí tengo varias distancias, no voy a entrar al detalle, esa es la distancia al inicio de la póliza, al principio la tasa es más alta, baja con el tiempo, uno podría ver algo acá en el mes 5, antes de terminar la mitad del año y en el mes 11 también hay una leve alta, pero la tasa más alta tengo al principio, entonces firmo el seguro y el mes siguiente cometo el fraude. Ese es entre aviso y siniestro, se repite un poco el mismo argumento, hay otra variable que desarrollamos acá que tiene que ver con sentimientos y eso va más allá del data mining clásico donde analizamos datos, ahora analizamos los relatos, en el momento de declarar un siniestro uno tiene que llenar un formulario con datos numéricos pero también puede escribir un texto y ahí aplicamos el análisis de los sentimientos, esos son algunos relatos que copiamos acá, dejé mi vehículo estacionado frente a la calle tanto, no es cierto, a eso aplicamos una metodología text mining, llegamos a ese conjunto de textos y de ahí tratamos de concluir, inferir un sentimiento detrás y eso fue también una de las variables importantes en caso de fraude, los casos de fraude que detectamos, no es cierto, ahí la nube de palabras tiene una forma, lo podemos analizar ahora, la nube de palabras de los casos no fraudulentas es distinta y la diferencia que encontramos acá son básicamente esas tres en los casos que no son fraudulentos tanto en el caso de accidente como en el caso de robo manifiestan sorpresa que interesante entonces en un momento de nuevo ¿puedo decirlo o no? de nuevo un truco que aplican los mal pensados obviamente no hay nadie aquí en esa sala si uno quiere cometer fraude no es cierto y después en el relato obviamente no hay elemento de sorpresa porque lo planifique en cambio si yo llego al estacionamiento y no encuentro el auto el relato se lee como llegué al estacionamiento y de repente y esa palabra de repente no es tan presente en los relatos que los que planifican el fraude entonces hay presencia de sorpresa los que no cometen fraude avisan a carabineros la gente buena ¿no es cierto? y además en caso que donde no hay fraude hay violencia si alguien planifica un fraude vende el auto y después dice me lo robaron obviamente no hay violencia presente entonces eso fueron algunas palabras algunas variables importantes que sacamos del relato aplicando análisis de sentimientos bien aquí desarrollamos el score al final como muchas veces en ese tipo de trabajo la matemática es casi trivial lo importante aquí en mi opinión son dos elementos uno es y con eso coincido con los expositores anteriores meterse al negocio entender bien el negocio entender cómo funciona por un lado y por otro lado tener la creatividad la habilidad para desarrollar ese tipo de indicadores que al final de nuevo la matemática es simple todo eso entró a un modelo en DataMind hay muchos modelos aquí aplicamos uno simple por los motivos obvios tiene que tener alta aceptación de parte del usuario no es cierto tiene que ser explicable desarrollamos un modelo de regreso logística que para cada siniestro genera las variables que acabamos de ver luego determina una probabilidad de fraude y con un punto de corte decidimos si ese caso parece fraude o no ¿de acuerdo? y ahí hay una tabla donde podemos ver cuál es la consecuencia de usar distintos valores para ese corte es un modelo que desarrollamos en su momento por ahí en el 2014 se lo entregamos a la empresa donde trabaja Rodrigo que es una empresa consultora para las 11 empresas aseguradoras y entiendo que algunas de las empresas aseguradoras usan más otro menos y Rodrigo nos va a contar ahora sobre la experiencia del uso de ese modelo eso es más académico ¿no es cierto? no lo vamos a mostrar ahora aquí ¿tú sigues acá? acá tengo el micrófono ok bueno un poco les voy a contar lo que ha pasado en España con este tema parecido en el año ahí está Senda que es lo que ustedes ven al medio del cuadro es el servicio de normalización y detección de anomalías en el fondo es una empresa que al igual que la empresa donde estoy yo que es una empresa como de apoyo al giro a las compañías de seguro dado el parque automotor español que son 30 millones de autos y al video un poco que ustedes vieron lo que pasa allá crearon una una empresa que los ayuda a mejorar la información a compartir información de acuerdo a la regulación que ellos tienen el foco de ello es perseguir la detección de incongruencias coincidencias o pautas de comportamiento en los procesos de suscripción y tramitación de siniestro un poco seguir ver toda esa figura esto está en base a Tirea que Tirea es una empresa de apoyo informático a las compañías de seguro en España que se creó en el año 97 a nosotros nos crearon hace 7 años o sea hay un avance importante nosotros miramos a España porque la rueda no la vamos a inventar sino que ya ya está ya dando vuelta mejor traerla y en el caso español para la detección de fraude ellos tienen un modelo que funciona de la siguiente forma tienen un modelo entidad y un modelo sectorial allá la regulación es muy fuerte en el tema de protección de datos personales entonces cada compañía de seguro tiene un repositorio solo para ella en el cual hacer los análisis un poco parecido a lo que hicimos nosotros acá en el 2014 pero ellos creo que son cerca de 80 variables distintas relacionadas con el siniestro o sea ellos parten desde la la festa de denuncia o sea desde que fue el siniestro cuando fue el aviso quienes son las personas involucradas que auto que taller está haciendo la reparación qué liquidador fue o sea hay una cantidad de información muy grande cada compañía y el modelo sectorial que es donde todas las compañías comparten información solamente trabajan con otros datos en el fondo la legislación allá les permite compartir esos otros datos para la prevención y detección de fraude o sea con ese fin están parados por la ley en el fondo en cuanto al después de contar lo que se hace en España lo que estamos haciendo aquí en Chile hoy día a través del Fondef con Ristar estamos trabajando en un observatorio de robovehículos que hay Ristar para explicar un poco mejor gracias Rodrigo en su momento desarrollamos el modelo que mencioné lo están introduciendo ahora en las distintas empresas que hasta el momento lo aplican en pocos casos el tema de la aceptación es un tema y por eso Rodrigo presentó aquí el caso español las empresas están ahora en su momento usando cada vez más el modelo proyectivo para detectar el fraude y en paralelo estamos ahora trabajando con ellos también el tema particular del tema robo de vehículos estamos construyendo un observatorio para entender mejor el fenómeno robo de vehículos posiblemente muchos de ustedes conocen han escuchado del portonazo está mal escrito era tarde ayer portonazo no es cierto que es un fenómeno un fenómeno que está presente en varios de los siniestros lo detectó Rodrigo así leyendo los siniestros en pantalla y la idea es automatizar ese proceso automatizar el proceso de revisar los siniestros 24 por 7 siempre con la misma con el mismo modelo con las mismas variables no es cierto para encontrar nuevos patróns en el robo de auto y también detectar los cambios en los patróns no es cierto los modi operandi dinámicos eso por un lado ahí seguimos trabajando en ese contexto por otro lado pensamos que un análisis de los sentimientos podría ser interesante en otro contexto también como ejemplo tengo aquí otros seguros no es cierto si hay algo como un siniestro en un seguro donde alguien declara con texto libre analizar ese texto ese relato puede ser interesante puede traer información a través de los sentimientos algo similar uno podría aplicar en call centers no es cierto y hay mucho más aplicaciones donde el lenguaje natural de una persona podría traer información es la presentación que tenemos hay preguntas hay preguntas aquí antes de empezar con el con el panel hola para hacer el análisis de sentimientos usaron alguna técnica en especial como para poder levantar que había en estos como tres grandes agrupaciones de palabras o de palabras clave para el análisis de sentimientos usamos dos ingredientes uno es la herramienta R que tiene un paquete para text mining donde aplicamos la metodología estándar del text mining ese es un ingrediente y lo otro es muchas horas muchas horas leyendo y uno se da cuenta no es cierto entonces eso no es en mi opinión todavía no es completamente automatizable entonces interactuamos con el con el experto del negocio no es cierto esa idea de por ejemplo violencia se lo cuenta ahora acá es obvio pero uno con el tiempo se da cuenta no aquí hay más violencia presente que en el otro que significa violencia entonces las palabras que aparecen son por ejemplo cuchillo arma pistola pero de nuevo son muchas horas leyendo los documentos para darse cuenta de eso una pregunta más no es cierto y después vamos al panel ya estamos pasados el tiempo hola buenas tardes me interesaría a mí entender cuál fue qué lo motivó a hacer esta anticipación predicción de detección de fraude porque cuando escuchamos las presentaciones anteriores por ejemplo el medio ambiente es súper claro mejorar la condición de las personas acá no quiero caer en una apreciación errada por eso quiero que me la aclaren si es solamente mejorar optimizar los costos para mejorar los márgenes o se busca algo detrás de a lo mejor para el que tenemos asegurado el vehículo que la póliza tienda a bajar y más que subir porque se ve un interés yo lo entiendo porque soy del mundo de la finanza también uno siempre quiere mejorar los márgenes pero la visión final tiene que ver con algún elemento adicional a eso pero seguro el reto el de auto generalmente es de los pocos seguros que en Chile la compañía cubre con su propio patrimonio existe la figura del raseguro que en el fondo hay compañías que se aseguran en el caso de autos no o sea le afecta el bolsillo 100% entonces la idea de mejorar esto fue porque el impacto en la siniestralidad que tenían que un poco lo que estaban pagando versus lo que estaban ganando el margen de auto es muy bajo es un 1 o 2% de las ventas o menos y le estaba pegando muy muy fuerte y con esto o sea que es lo que haría una compañía normalmente sin hacer nada bueno voy subiendo el precio subo el precio hasta que el que me quiera pagar me irá a pagar pero el esfuerzo se hace con el fin de traspasar esto a precio en el fondo que las mejoras produzcan una baja en el precio específicamente los autos son o sea de los son menos un poco más del 10% de los costos el robo de vehículos de vehículos por lo tanto es importante poder controlar eso o sea nosotros está un poco más atrás la tabla hemos logrado mejorar por ese lado hoy día te puedo contar porque ya es público y ha salido por la prensa tenemos un tema con la reparación de autos si alguien ha tocado y ha esperado menos de un mes el arreglo de autos ha tenido mucha suerte es lo que hoy día nos está pegando más fuerte pero en cuanto al robo la idea es siempre mejorar el producto y la penetración que hoy día es del 30% tratar de llevar a todo el mercado y con eso bajar los precios o sea es importante gracias si hay más preguntas nosotros no tenemos un stand ahí en la cafetería es en nuestra casa lo que quiero decir con eso es después también vamos a estar aquí disponible para contestar preguntas bien muchas gracias vamos ahora al siguiente punto en este programa aplausos 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 aplausos